...es un día de ilusión sobre todo aunque para dos de los presos... ...que participarán en la procesión del Cristo del Perdón de este miércoles... ...el acto suponga algo más... ...ni más ni menos que su libertad después de que se les concediera el indulto... ...dos son los reos que abandonarán en la capital la prisión de Mansilla de las Mulas... ...pero otros dos también en Ponferrada... ...entre ellos Ana Cecilia, la única mujer que será indultada... ...ahora regresará a Uruguay, su país natal... ...donde tratará de volver a ejercer como enfermera si su salud se lo permite. Bueno, realmente tengo que decir que yo no me lo esperaba... ...o sea, mentalmente me había hecho de que no me iba a ir indultada... ...de que hasta el mes de julio no iba a llegar a mi país... ...que me iba en condicional... ...o sea que realmente fue, sí, una gran sorpresa. Junto a ella dos reos de nacionalidad colombiana recobrarán la libertad... ...uno en León y otro en Ponferrada... ...así como un cuarto hombre, Leones... ...también en la Semana Santa Verciana... ...que allí será realidad en la procesión de la Hermandad de Jesús de Nazareno... ...en la capital, otros presos también participarán... ...pujando el paso del Cristo del Perdón. Quiero agradecer profundamente a Cáritas... ...y a las cofradías que nos han aceptado como uno más... ...sin ver el delito que hemos cometido... ...sin ver el daño que le ha hecho a la sociedad... ...estamos profundamente orgullosos y agradecidos... ...de participar en una semana totalmente religiosa. Ellos también serán protagonistas de uno de los actos más destacados... ...de la Semana Santa Leonesa, el Ocus Apelationis... ...ante la Catedral y frente a las autoridades civiles e eclesiásticas... ...para reencontrarse con el Perdón y con la sociedad leonesa... ...en este acto que en este 2013 traspasa fronteras. Aquí hubo un momento en que se empezó a hacer... ...y ha ido calando en la sociedad... ...yo espero que en Ponferrada ocurra exactamente lo mismo... ...las dos diócesis Astorga y León son diócesis hermanas... ...nacieron juntas y por tanto... ...se vuelven a encontrar también en un hecho tan significativo como este. Eso sí, en este Día de Ilusión... ...los presos y los cofrades de las hermandades que procesionan... ...no dejarán de estar pendientes del cielo... ...por si la lluvia impide esta singular celebración. ¡Gracias!